Sí, es verdad, tratamos de hacerlo la primera o segunda semana de cada mes. Bueno, varias veces ya lo explicamos, que el cheque llega un poquito más atrasado, llega siempre, gracias a Dios, pero bueno, tratamos de hacerlo en esa fecha. Normal, la verdad que no hubo ningún incremento en el importe, pero estamos bien. Estamos entregándole 16 productos al matrimonio y 11 productos a las personas solas. Entonces, bien, la mercadería es buena, así que bueno, sin ningún problema. Le pedimos a la gente que venga a retirarlo, hoy viernes 13 o el lunes. Hasta ahí hay plazo, digamos. Hasta ahí se extiende el plazo, nos pusimos un poquito duros con ese tema, porque por ahí la gente venía, se tomaba una semana y media, o por ahí venía y decía, ay, no escuché. Bueno, fuimos acomodándolos y tratando de decirles que tienen que averiguar, que nos pueden llamar, que en la puerta del centro de la oficina está el día que entregamos el bolsón. Y se fueron acomodando despacito, la gente, no tenemos problemas, la gente acude a buscarlos y con buena onda siempre. Ana, ¿van cambiando un poco los productos dependiendo de la época, dependiendo un poco de la temporada? Sabemos que ustedes siguen también todo esto con una nutricionista, ¿no? En cuanto a qué tipo de productos se entregan. Sí, siempre se entregan los productos que ellos nos exigen, ¿no es cierto? Porque no es que a nosotros se nos ocurra. Hay algunas variaciones de verano e invierno, pero realmente tenemos que movernos con una lista que ellos nos dan. A veces pedimos para agregar alguna cosita o cambiar y no nos permiten, así que tenemos que manejarnos con lo que ellos nos dicen. Pero bueno, de todas maneras, es un bolsón que la gente está muy contenta, ¿no es cierto? Y es muy útil para ellos. No cubre las necesidades del mes, pero ayuda, ayuda, sí, 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 sí.